Pero tierra, ya yo he trapeado demasiado, esto está limpio ya, está más limpio que el apartamento de Mr. Blas La Fama. Y esa quelosa ni papeles de baña tiene. Sigan limpiando que mi suegra viene para acá y tiene que encontrar esta casa como un sueño, aunque yo sé que voy a vivir una pesadilla así. Pero tía Majin Buu vive con un basurero en su casa que a veces tiene que llamar a los bomberos para poder salir. Bueno tía, la mamá del princesa no va a caber por esa puerta o no? Va a tener que hacer una olla del tamaño de la puerta del conda. Pero ven acá, y es tan gorda así. Wow, gracias a Dios que princesa y yo tenemos al alfa que le paga la lipo cuando ella engorda un chin. Lo mejor de no tener novia es que no tengo que bregar con suegra, porque siempre se enfocan en que uno no trabaja, en que uno bebe y en que uno mujerea. Dejen de estar barajando y limpien. Yo voy a ir a comprar un inodoro de hierro, porque esta porcelana no va a aguantar esa gorda no. Vengo ahora. Guau, el programa de hoy estuvo duro duro. Qué lástima que tu micrófono no quiso funcionar, carcachapa. Sí que es raro, porque antes de yo pararme para ir para el baño, el cable no estaba cortao. Pero lo bueno de lo que sí somos locutores es que la gente siente la ausencia. Mira como todo el mundo llamaban y preguntaban por mí. Eso fue lo único malo que pasó. Pero mañana van a reparar el micrófono. Esperamos que no vuelvan a cortarlo lo envidioso. Mira tierra, y a mami hay que dejarle la habitación principal y ponerle otro aire. ¿Pero cómo que otro aire? Si ese inverte el cotopila de cuarto. No me digas que se lo roban, porque Ñango no me ha reportao ese aire, eh. No, es que mami necesita dos aires, porque tú sabes que tiene la menopausia. Hola mija. Guau, y es su cabello potizo. Más feo y me mato. Ay mami, tú siempre con lo mismo. Mira ese es mi novio. Este fue el que cayó en el gancho. Hola doña, ¿cómo está? Yo soy Tiburcio Erasme Ramírez, pero todo el mundo me dice tierra. Debería de llamarte bajo a boca. Guau, trámelo bulto. Tú deberías de llevarme para la casa del alfa, afuera. Ese policía tiene un bajo. Eh, tú come vidrio, mija. Porque latina me digo, dami, ¿qué? Yo he pelando que tú no cantando canciones pensando en mi chino en cuela, eh. Yo no sé por qué yo fui a confesarme con ese padre tan chismoso. Dime, ¿qué tú quieres, Coco? ¿Por qué tú preguntando qué yo quiera? O sea que si yo entrando a un colmada es porque voy a comprar. O sea que si yo voy a una clínico es porque estoy enferma. O peor aún que si voy a un puente es a ti, lama. Tú estás mal, genia. No le creas, tierra. ¿Cómo un pedo puede tumbar una pared, pues? Oigan, si yo no lo hubiera visto, no lo creo. Eso fue increíble. Yo te lo creo, Juprachá, porque una vez yo trabajé en la zona franca y allá había uno de los que trabajaba, que cuando iba al baño había que dar el día libre, Juprachá. Yo no aguanto más, eh. Yo no aguanto más esa mujer. Se come una carretilla de comida, eh. Le compré un inodoro de hierro y lo fundió. ¿Y qué piensa hacer usted, pues? Porque por más que yo quiera una mujer, yo no aguantaría una suegra así, pues. Yo voy a seguir actuando como que la quiero, porque ya lo que falta es una semana. Igual a meterme par de tablas de alcanfol en la nariz, pa' poder soportar el bajo de esa vaca. Oh, pero tú no has ido al baño hoy. ¿Por qué será? No me digas que tienes miedo de que el micrófono otra vez se te dañe. El cable no se dañó. Te lo cortó. Buen envidioso narizón. Caluñador. ¿Y qué gano yo? Con cortar el cable de tu micrófono, eh. Que me escuches a mí solo, eh. Eh, eh. Eso mismo. Porque tú no aguantas que yo sea el locutor estrella. Vos de corneta. Sí, tú le dices por la encuesta sobre cuál era más duro de tú o yo. Que todo el mundo dijo cachapa. Pero todo el mundo dijo cachapa porque el otro es muy ñato. Ja, 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 ja. El resto del programa lo haré yo solo. Sí, el ñato del que ustedes no quieren saber. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Yo no entiendo por qué la Alfa se casó con ella y no contigo. Ja, 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 ja. Ay, no. Él me lo propuso. Pero es la segunda la que goza. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. O sea, que tú estás insinuando que yo estoy gorda Doña, no Yo, yo, este No, no estaba diciendo eso Usted es un poquito amplia nada más Deje de moverse, tierra Que las lágrimas no le van a quedar reales ¿Pero tú crees que ella me va a creer, de verdad? Sí, este es el truco que yo utilizo Cuando quiero que una tipa me coja pena Para dámela Ya llegamos Ay, qué dolor, mi mamá Ay, qué dolor ¿Por qué usted no se queda a vivir con nosotros? Ay, no, mi hijo Yo tengo mi compromiso allá en el campo Pero yo no sabía que el bajo muerte arrancado este Me quería tanto Pero ni yo Es más, yo solo lo he visto llorando así Cuando no se lo quiero dar Ahí viene la guagua Pues ya ustedes saben Me voy de una vez Que llegó un novio viajero Y tengo que ver como los chapeos Ay, doña ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Ay, ay, ay Bueno, princesa Vámonos a hacer un poquito Un rapidito ¿Qué tú crees? Oh, pero la guagua se devolvió Ah, eso seguro que vas a buscar una guagua más grande Para que no se vuelquen el camino Porque la mamá tuya está adentro, eh Adivina tierra Porque lo vi llorando Y no quería que me vaya Decidí quedarme A vivir con ustedes ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!